La visión es un sentido muy importante y a veces no le prestamos tanta atención y luego vienen los problemas. Hoy es el Día Mundial de la Visión, estamos con el Dr. Fermín Silva del Departamento de Oztomología de la Clínica La Luz. Gracias por estar aquí. Pamela, muchas gracias. Marco, muchas gracias por la invitación. El Día Mundial de la Visión tiene que servir para todas las autoridades responsables de cuidar la salud visual, es de llevar información y educación para que usted no se quede ciego. Hay enfermedades, por ejemplo, como el glaucoma, los problemas en la retina, que te originan ceguera irreversible. En cambio, la catarata, que es muy frecuente en las personas mayores, producen ceguera irreversible. Ambas cosas se deben resolver lo más temprano posible, pero claro, si usted llega muy tarde y teniendo glaucoma, usted va a quedar ciego de todas maneras. Hay pequeños síntomas que uno puede presentar y que no le toma atención, que me pica el ojo, que me arde, que lo siento seco. Eso debería llevarme de inmediato a los talmudos. De inmediato, pero lo malo y lo triste es que el 50% de personas que tienen glaucoma no tienen ninguna molestia. Es asintomático entonces. Es asintomático y es lo malo, porque cuando a usted le duele, usted va al médico. Pero si no le duele, no va al médico. Pero hay factores de riesgo. Por ejemplo, si sus papás son pacientes con glaucoma, si usted se golpeó el ojito, usted es diabético, usted es hipertenso, alguna vez le para doliendo los ojos, esos sí son factores de riesgo que podría tener esta enfermedad que le puede llevar a la ceguera. Entonces, vaya temprano al médico. Nosotros, Pamela y Marcos, de la Clínica de la Luz, por ser el día de la visión, hoy día vamos a atender 50% de costo de la consulta y además hemos creado un programa de atención gratuita todos los sábados de 2 a 5 de la tarde para todas las personas que quieren decirle adiós a sus anteojos. De 0 a 18 años de edad, las personas sí se pueden operar, los niños sí se pueden operar con láser para dejar de usar anteojos, solo cuando un ojo, por ejemplo, tiene 8 de medida y el otro tiene 1, hay que emparejar la medida. A partir de los 18 hasta los 40 años, se pueden operar con láser eximer tallando la córnea para adelgazarlo y modificar la curvatura de la córnea, si es que tienen 8 o 9 de miopía o menos. Pero si tienen más, hay que ponerles unos lentes dentro del ojito sin sacarle nada. Si usted tiene entre 40 y 50 años, no se haga nada. Entre 40 y 50 años, yo le aconsejo que siga usando sus anteojos. Pero si usted tiene más de 50 años, tenga o no tenga catarata, hay que sacar el contenido de la catarata, cambiarle por un lente premium, un lente multifocal, y usted queda viendo bien de lejos, de intermedio y de cerca sin anteojos. Es un lente que va por dentro. Es un lente que va por dentro hasta el último día de la vida. Los pacientes me dicen, doctor, ¿y cuándo me tengo un calviario de este lente? Nunca. Cuando San Pedro nos llama, uno solo, un solo lente. ¿Va a durar? Toda la vida. Es un lente puesto en el lugar del cristalino. Ok. Hemos operado en el Perú hace ya, en el Perú hace 5 años funciona esto, y en el mundo hace 10, porque siempre en Latinoamérica llegamos un poquito más tarde. Así que es una cirugía que dura 5 minutos. Como es muy caro, ¿qué hemos hecho en la Clínica La Luz? Crear estos programas gratuitos de evaluación, y como estamos apostando al volumen, vamos a curar un poco menos. En nuestras 5 sedes, en la sede central de la Avenida Arequipa, en Breña, en San Martín de Porras, en Chiclayo y en Tagla, en nuestras 5 sedes, de 2 a 5 de la tarde, todos los sábados, evaluación gratuita. Ahora, doctor, en el caso de los niños, ¿cómo un padre puede darse cuenta que su pequeño está empezando a presentar problemas de visión? Porque los niños no lo dicen, no dicen, mamá, no estoy viendo bien, no lo dicen. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Primero, fíjese en mí, yo estoy mirando con mis dos ojitos derechos a la pantalla, pero si yo me pongo así, quiere decir que el que está viendo bien o mejor es este, este no. O estoy viendo así. O sea, observar la posición que toma el niño. Por supuesto. Segundo, un hombro con el otro tiene que estar igualito, pero ¿qué tal si estoy así? El cuerpo toma alguna posición no normal para compensar la diferencia. Segundo, ¿se pega mucho a la pantalla del televisor o acerca mucho el libro? Tercero, hay que ir a avistarnos a los profesores de nuestros hijos. ¿Y dónde se siente el hijo? Si está muy adelante, si está muy atrás. Los niños que no ven, imagínate que lo sienten atrás. Las notas van a ser... Claro, no ven nada. De la pizarra, ¿no? Así es. Ahora, esta característica de los niños cuando están así y ponen sus ojos chiditos es la clásica. Es muy importante. Usted me ha ayudado. Mire, mire mis ojos, estoy viendo normal, pero si yo estoy tratando de hacer así, estoy haciendo un esfuerzo adicional o compensando la deficiencia para más o menos ver lo que quiero ver. Entonces, mire, le duele la cabeza. Ajá. Se acerca mucho al televisor o al libro. Siñe la frente, ¿no? Para cerrar un poco más. Son datos que le deben servir para ir al oftalmólogo. ¿A qué edad? Una pregunta muy frecuente, Pamela. ¿A qué edad puedo llevar a mi hijito? Desde que nace. ¿Desde que nace? ¿Desde que nace? Desde que nace. Porque fíjate, los niños que nacen por parto normal, pasan por todo el canal de parto y se contaminan. Conjuntivitis neonatal y su ojito está rojo siempre. Y no se cura. Hay que llevar al médico. Lo más temprano se puede medir la vista a un recién nacido. Ahí nosotros tenemos oftalmología pediátrica. O sea, un oftalmólogo especialista solo en niños. ¿Ok? Entonces, yo creo que no hay ninguna razón ni esperar para ir al médico. Ahora, perdón, Pamela. En cuestión de los anteojos, siempre hay, cuando un niño tiene bastante medida, hay todo un reparo para poner estos anteojos grandes que eran de fondo de botella, ¿no? Decían, en mi tiempo. Esto es muy importante lo que usted me pone sobre la mesa para conversar. Es verdad que a los niños hay que ponerle anteojos siempre y cuando el astigmatismo y la hipermetropía sea más de tres. Pero si usted tiene 0.50, ponerle a un niño un lente le va a hacer daño porque en el colegio los niños son crueles. Sí, es verdad. Carro viejo, abuelito y mil cosas. No debería ser así. Va una óptica donde no hay un especialista. 0.50, tiene que comprar su lente a su hijo porque si no se va a caer ciego. La mamá haciendo esfuerzo lo compra. No, pues tampoco así. Pero sin embargo, si tiene tres de hipermetropía o tres de astigmatismo, hay que ponerle anteojos. ¿Por qué? Porque si no ese ojito o ojitos no va a aprender a ver y se convierte en lo que se llama el ojo perezoso, que no tiene tratamiento. Un día los niños se dan cuenta de casualidad, se tapan el ojo bueno y dicen, no veo. ¿Qué pasó? Va el médico a ambliope. ¿Qué hay que hacer? Nada. No se puede hacer nada. ¿Qué cosa es una ambliopía a ojo perezoso? Su ojo está bien de tamaño, de color, de todo, pero no ve bien. ¿Por qué no ve bien? Porque tuvo hipermetropía o astigmatismo alto, más de tres, no lo conocen. No lo dijeron a tiempo, tuvo un poquito de desviación, no lo operaron a tiempo, tuvo catarata congénita, no lo aprendieron a ver. Así como uno aprende a jugar al básquet, a natación, también se aprende a ver. Ahora, doctor, ¿qué tanto afectan las pantallas? Porque ahora los niños están todo el día en el celular, en la tablet. Los televisores son enormes y son bien luminosos. Por eso que se aconseja, no solamente a los niños, dos horas antes de dormir, Pamela, eso no lo estás cumpliendo, DiMarco, dos horas antes de dormir, no está recomendado usar ninguna pantalla LED. Estamos así nosotros en la cama. Y lácteos, no te preocupes. Estás por pegar el ojo y estás mirando el celular. ¿Por qué? Porque esa iluminación de esta pantalla engaña al cerebro, produce menos hormona que se encarga del sueño. Y crees que estás despierto. O duermes más tarde o tienes un sueño de mala calidad. Entonces se recomienda que las personas que vayamos a dormir, dos horas antes ya... Apaguemos el celular. Apaguemos el celular, los faros. Fuero de... lejos de... ¿Dónde pones el celular? Al costadito. Al costadito. Dice que el celular, claro, hay un campo electromagnético alrededor del celular que daña al cerebro. Eso está demostrado. Se aconseja entonces que el celular esté lejito. Lejito. Lejos. Pero eso no lo cumplimos. En lo posible hay que hacerlo, ¿no? O sea, Pamela ya no va a poder ver Netflix antes de dormir. Quiero invitar a todos mis amigos que están cerca a las 5 sedes de la Clínica La Luz, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, evaluación gratuita, para que usted le diga adiós a sus anteojos a cualquier edad. Y que no se dejen engañar los padres. 0.5, pase usted acá y lente, sacarle la medida gratis. Así es. Así es, no. Tiene que verlo un oftalmólogo para que recién usted pueda invertir bien en la salud de sus hijos. Muy bien, doctor Fermín. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias.